Música Empecemos y continuemos, ya dimos la opción, ahora vamos con el propósito de la clase Propósito de la clase Muy bien, recate pasar que fue lo que trabajaba un muchacho en multiplicación y división, ¿correcto? ¿Alguna duda ahorita con eso, división y multiplicación? ¿Alguna duda con eso, muchachos, en multiplicación y división? ¿Aló? Muchachos, ¿me logran escuchar? ¿Aló? ¿Sí me logran escuchar, muchachos? ¿Aló? Yo sí Ok ¿Alguna duda referente a la multiplicación y división de la clase pasada? ¿No? No, profe Muy bien, muy bien Yo creo que en el momento no Perfecto, perfecto, perfecto Bueno, vamos a continuar, jóvenes Ya todos están, perfecto Ya son las 6 Vamos a continuar, ya vamos a terminar Perfecto Bueno, nada Vamos a dar un dato de gracias rápidamente Espero que los chicos se ingresen A todos No te preocupes No te preocupes Darles bienvenido Si no te vamos a hacer una pregunta Por mensaje ahí, ¿ok? Muy bien ¿Cómo van con la guía? ¿Cómo van con la guía, caballero? Profe, ¿para cuándo se tiene que entrar la guía? Eso va a entrar para el día viernes, ¿ok? Así que Para el día viernes Sí Eso va a entrar para el día viernes Consulta Una consultita aquí Ya hicimos el primer ejercicio ¿Podemos continuar? ¿Podemos, sí? ¿No? Sí Perfecto, perfecto Entonces vamos ahora El propósito de la clase hoy es aplicar Aplicar las operaciones básicas En el conjunto ZP Entonces vamos a seguir Muy bien Vamos a colocar aquí Continuación de la guía A ver ¿Hicimos el primer ejercicio, muchachos? ¿Hicimos el primer ejercicio, muchachos? Muchachos Muchachos Sí, profesor Hicimos el primero Vamos a proceder a hacer el segundo, ¿ok? Ok Perfecto Vamos a hacer el segundo El segundo de la guía Me dice Sí Sí A, B, C Menos C, B, A Es igual A, 7, X, Y Y me consulta ¿Cuál Es el valor de? Y me presentan una expresión ahí Ya le voy a explicar Vamos a hacer el nivel de aquí De X sobre Y más 1 Muy bien Perfecto ¿Algún idea? ¿Alguien? ¿Quién me ayuda? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué hacemos aquí? Diego, levantaste la mano Dime ¿Qué idea tenemos para Retirar este ejercicio? Estoy perdida Nos dice que A, B, C Menos C, B Es igual a 7 ¿Qué es lo primero que hacíamos, muchachos? Colócalo en Ajá ¿Vertical? Correcto O sea, lo primero es La parte vertical Entonces vamos a colocar Solución Entonces Vamos a colocarlo de manera vertical Como me indican por ahí Pero bueno Sabemos que A B C Menos Menos C B A Es igual A 7 Y Muy bien Tonto ¿Qué podemos hacer aquí, muchachos? ¿Qué podemos hacer aquí, muchachos? Poco a poco, poco a poco Poco a poco Podemos plantear la primera parte C Menos A Me da Y, ¿no? O sea, vamos a planteando poco a poco ¿Qué podemos hacer aquí, muchachos? Menos A A Menos L Es igual a Y A Es igual a Y ¿Cuál sería la otra, muchachos? Ahí va a llegar ¿Qué podemos hacer aquí, muchachos? ¿Qué podemos hacer aquí, muchachos? Menos B Es igual a Y O sea, B Menos A Es igual a Y Es igual a Y Hola, ¿cómo estás? Bane, tu micrófono está prendido No, no es tarea, es la clase virtual Bane, tu micrófono está prendido Muchachos, ¿cuál es el siguiente, entonces? Sería A Menos C Es igual a 7 Ok Ok Muy bien A ver, pensemos Pensemos, señores ¿Cuánto debe valer cada incógnita Para que sea Para que valga esto? ¿Qué debe ser? No sé ¿Alguna idea? ¿Algo? Vamos a pensar, muchachos Vamos ¿Podemos poner números aleatorios? Ok ¿Quieres hacerlo probando? ¿Quieres intentar probando? Ok ¿Qué hace? ¿Qué número quisieras probar, Zoe? No sé 5 menos 3 Podría ser O sea, si fuera Si C fuera 5 Y A fuera 3 ¿Así? Sí Aunque no sé Porque de hecho tendríamos que llegar a un número que Claro De 7 Para O sea Tendríamos que llegar a una cifra que el primera Que la resta Empiece con el número 7 Correcto 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 Pero justamente aquí B menos B Me da Cero Me da X De una manera Porque B menos B Cero ¿No? Claro Porque serían el mismo número Claro Serían el mismo número Muy bien Muy bien Muy bien Entonces O sea ¿Puede ser 5? ¿O puede ser 0? ¿Puede ser 3? ¿5? Para probar No sé Ok Bueno Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Y por ahí sale Vamos a ver Si B Igual a 5 Aníbal Que ahora es tu mano Bueno Ofezón Yo Yo creo que Y Es igual a Es Menos 7 Ya que A A menos C Es igual a 7 Así que C menos A Sería Menos 7 O sea Tú me estás indicando Que C Debería ser 7 X Si no 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 Y O sea Y debería ser 7 O sea Tú me dices Y Debería ser 7 O sea Debería ser 7 Porque Si tú sumas C Menos A Me da Y Esa es tu lógica ¿No? No O sea A A Menos C Ahí nos dicen que es 7 Así que Suponiendo C Menos A Es igual a Menos 7 Ah Que lo estás relacionando O sea Me dices que Esto Este con este ¿No? Así Así me estás indicando ¿No? Estás relacionando así Esta es la lógica Que me estás planteando ¿No? Sí ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Quiero que usted Piense El por qué O sea No es solamente Copiar y pegar No Es el por qué Alonso Alonso ya Dijo una idea Bueno Y sobretamente Opinando Pero ¿Qué hago? Recuerda que la idea Aquí No es solamente Porque la idea Es analizar Sabemos que 7XY Algo Profesor Algo me dice Que O bien es 10 menos 1 No 10 menos 3 Puede ser también 9 menos 2 O también puede ser 8 menos 1 O sea La A La A Ok Algo así Para que dé Resultando 7 Entiendo 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 Perfecto Y Si B Menos B Me da 0 O sea Si B y B Son iguales Esta X ¿Qué número Debería ser? 0 0 O sea Que X Sea 0 Que X Sea 0 Ok ¿Qué más se cumple Si X Es 0? Analicemos Pensemos Aquí podemos estar Muchísimos Toda la tarde Pero aquí es lo que usted piensa Profesor Una cosa Este En mi cuadro No he estado Haciendo un rato El ejercicio Ajá Y No sé He intentado Con Que A Sea 9 Y C Sea 0 Ah ¿Y qué tal? Si es que C Es 0 No sé Pensaba de que B Le podría prestar una decena a C Ok Y se volvería 10 Ok Y no es 9 Que No sé C Menos a De O sea 1 Por Creo que le expliqué Sí 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 O sea Me está indicando que Era una decena Le pidió prestado Y se transformó en 9 Y ese resultado Digamos que entonces Tu X Saldría 9 Por decirlo de una manera No 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 Yo me estoy refiriendo a Y Más bien A Y Yo pensé Yo pensaba de que O sea B Le podría prestar una decena A C Ya que está al lado de él Ok Y Este Como yo Pienso que C Es 0 Se convierte en un 10 Y 10 Restado con 9 Da 1 Y que Y Sea 1 Que Y Sea 1 Ok Vamos a plantearlo así De esa manera O sea Que Y Sea 1 Siguiendo la lógica de Cortés No está nada mal Por ahí va Por ahí va Hay algo Hay algo Hay algo que usted sabe Hay algo que usted sabe A veces Restándolo A veces no se confunde Porque La manera opuesta sería 7 X Y Más C B A Debería darme ABC ¿No? O sea Lo vemos de manera opuesta Vamos a Plantearlo de otra manera A ver si Si lo ve mejor 7 XY Más CBA Debería darme ABC A veces Si lo ve mejor Muchachos ¿Sí o no? Debería ser así ¿Cómo Debería ser así o no? Sí Porque Claro Sería lo Puesto para poder Ayer más fácil Creo Claro 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 Entonces Seguimos sufriendo Muchachos A ver ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Lo que dijo Cortés En su momento De Que pedía Prestado O sea Fíjense Esta última cifra La última cifra Digamos que No excede De la De la Decena O sea No es mayor a 10 Significa que Ni A ni B O sea Significa que Esta X No pasó Del número 9 ¿Cierto? O sea Para que aquí no sea 17 O 12 O 10 O 11 Significa que La X No pasó De 9 ¿Sí se entiende eso? Sí Sí Claro Eso es por condición Entonces Tú puedes hacer un caso hipotético Como me están planteando Lo primero es que Planteen mucho Es un caso hipotético Si vemos que No me pasa de Que esa última cifra No me pasa de De 10 Significa que Mi último número No debió haber pasado De 9 Ah Entonces yo pongo Un caso hipotético X Vale 9 Por decir De una manera Muy bien Ahora Si tengo este dato ¿Qué puedo hacer? Me están escribiendo Tranquila Vale Ajá Si tengo ese 9 ¿Qué plan? Ataco ahora ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Está difícil el ejercicio Complicado Algo que me están viendo Está difícil Pero profesor De acuerdo a como lo hizo En la parte de la suma Ajá Ok Este Si es que X Valdría 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 9 Ok Entonces Este Se excedería En las En la cifra En la última cifra Excedería el valor O sea ¿En cuál? En En esta parte Ya Déjame señalarte O sea ¿Aquí? Sí profesor Pero Si sería 9 Pero si B es 0 Ah Ok Ajá ¿Viste? Porque podemos O sea Ese dato va implícito ¿No? Vamos a botarle aquí Como que A su vez B es igual a 0 Ok Aquí estamos bien Ahora Nos falta Ya tenemos la B ¿Cuánto saldría Y? Faltería Y ¿Cómo lo pueden mezclar? ¿Cómo lo pueden sacar? Intente 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 sacar números Ya tiene por mí Todos los datos Ahí Hay que pensarlo De una manera Tranquila Sencilla Pero profesor Ah Este Si es que En la parte de la suma B vale 0 Entonces Cuando 9 No a ver Este La La primera Cifra Ok Ajá Esa parte Pero en la suma En la suma Ok Perfecto Listo En esa parte Este Tendría que dar Una decena Dejade Para que pase A la siguiente 1 Para que cuando Se sume Si X valdría 9 Con ese 1 Que se pasa Valdría 10 Para que ahí Si se cumpla Que B es 0 O no Muy bien Muy bien Muy bien Adriel ¿Qué me dijiste? Profesor Este Ahorita Con los Con O sea Los valores Que yo le he dado A las letras Más o menos Me salió Ok Más o menos Me salió De que O sea Yo puse De que Y vale 1 Y A vale 9 Este Y C vale 0 Entonces Este Y Más A Que sería Para mí A más 9 más 1 Es 10 Y Como C es 0 Se lleva 1 Se lleva 1 Ok Estoy hablando De la parte de hace 1 Ok Y Se lleva 1 Entonces X Vale 9 Más 1 Es 10 Más 0 Que es B Es Sigue siendo 10 Así que sigue Otra vez llevas 1 Ok Y la parte de 7 Más C Que es igual a A Y no No me sale Muy bien Profesor Espérense Creo que me salió Ok Yo Muchachos Yo tranquilo Yo aquí Voy a colocar más bien Los ejercicios Para El curso O sea Sí me salió Pero no sé Cómo explicarlo Le voy a poner aquí Dos casos Ok Vamos a plantear Dos ejercicios Porque quiero que hoy Por lo menos tengamos Dos Vamos a ver Dime Te escucho Profesor Me marie De verdad me marie Puedo repetir Eso está muy bien Eso está muy bien Ajá Bueno Vamos a plantear aquí A ver Vamos a bojar Vamos a Quiero bojar un pedacito No sé cómo bojar un pedacito Vamos a plantear aquí un pedacito Ok Ya tenemos dos partes Voy a bojar aquí la mitad Voy a dejar nada más Tres ejercicios hoy Tres ejercicios hoy nada más Ok Porque Para el día El día Viernes El viernes tenemos Práctica Muchachos Tenemos práctica Así que quiero que Hagamos lo Tenemos ese Vamos a ponerles además Otro De la guía Pregunta Hicimos el cuarto ejercicio De la guía Sí Ese sí lo hicimos Hicimos el seis También hicimos el seis Vamos a colocarle el siete Ok El siete Villafuerte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy colocando el otro ejercicio Todos estos ejercicios Vamos a resolver A su debido tiempo Lo que quiere es que usted Lo haga Lo intente aquí en clase Con tranquilidad Que usted pueda consultarme Que usted pueda intentar Ok Y Otro Profe Dime ¿Puede poner el ejercicio anterior Para poder tomarle Foto? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa anterior, papá? No, es este, el dos El dos Aquí está A tu izquierda Aquí está este Ah, ese Sí, este es el dos No, pero el anterior que hizo ¿No era el uno? No ¿Comenzó? Sí, pero ya lo borro No, no, no El primero que hicimos Era el segundo ¡Ejercicio! Yo lo tengo Te lo paso Ah, ya, ya Gracias Listo, listo Ya Muy bien ¿Y cuál nos falta, muchachos? Hicimos el primero Estamos en el segundo El tercero lo hago yo Ok El tercero sí, lo hago yo El cuarto lo hicimos en clase ¿Cierto? Sí, también El quinto lo hicimos en clase, muchachos ¿Lo tienen respecto en su cuaderno? Sí, profesor Ok El cuarto también lo tengo Ok Creo que solo faltaría el nueve y el diez Ok, vamos a hacer ¿Y el siete? Ok, yo voy a hacer, muchachos El tres Y el diez Ok Y les voy a colocar aquí el nueve Que parece que está sencillito ¿Cierto? Vamos a dejar el día de hoy Vamos a hacer estos tres, ¿ok? Para ya finalizar con esta guía Y así por el punto Ok El nueve Entonces se me calcula ¡Suscríbete al canal! No son complicados Lo que hay que hacer mucho Es tratar de aplicar las propiedades Les colocaré las propiedades Para que se acuerden Y ya con eso Nada más nos faltarían dos ejercicios Ya para finalizar la guía ¿Ok? Tienen tres Pueden hacer el que usted mejor prefiera, muchachos Pueden hacer el que usted mejor prefiera Si quiere practicar Inténtelo Cualquier cosa me dice, profesor Yo estoy haciendo el segundo Estoy haciendo el primero ¿Adriel tiene la mano levantada? Profesor Profesor, profesor Ah, no, profesor Me olvidé de bajarle Ah, ok Profesor Estrella, dime Por interno lo voy a pasar La uno Lo que yo creo que puede ser La respuesta del uno Está bien No te preocupes Hay algo que me dice Algo que me dice que puede ser esta No te preocupes A ver No entiendo, profe No entiendes ninguno, Diego No Bueno, voy a hacer uno A ver Vamos a hacer No, vamos a hacer por lo menos uno, muchachos Vamos a hacer Voy a hacer el séptimo, ¿ok? Porque ya nos va a comer la hora, ¿ok? Vamos a hacer el séptimo Ok Vamos a hacer esto, ¿sí? El séptimo, muchachos Ya les haré los dos para ustedes Y los trajaremos mañana En la multiplicación ABC O sea Por 83 La suma Bueno, aquí me faltó Es la La suma de sus productos parciales Es 4037 Y me dice Calcula A más B A más C Menos B Ok Diego ¿Qué es lo primero que debo hacer, papá? ¿Expresarlo de qué manera? ¿De forma? ¿Expresarlo de forma? Diego ¿De qué forma hay que expresarlo? ¿Horizontal o vertical? ¿Vertical o horizontal? El producto, muchachos ¿Vertical? ¿Vertical? Listo, ahí está Entonces yo puedo escribir aquí Mis letras preciosas Yo sé que le gustan mis letras Y extrañan Y extrañan Que no las escriba en la pizarra Para que me pregunte acá A tu profesor No entiendo Ok Ahora Nos dice que los productos parciales ¿Qué son los productos parciales, muchachos? Los productos que se van a desarrollar aquí, ok Uno al lado del otro O sea, estos son los productos parciales Los que se van a... Vamos a tener aquí, ok Entonces Van a darme cuatro espacios Vamos a colocarlo aquí Profesor Dígame Perdón por interrumpirme Pero Ese Ese Este A ver En ABC Esto es 83 ¿Eso es una I o un POR? ¿En dónde? ¿Aquí Joshua? ¿Aquí? No, no Un poquito más abajo En la solución Aquí Este es POR Este es POR, papá Ajá Allá POR Allá Mira Joshua, entonces Entonces Profe Acá si hacemos silencio Acá si estamos atentos a la ciudad Claro, hombre Entonces A ver Los productos parciales, muchachos Lo que me indican Es que Cada uno de estos Me va a dar ¿Cuánto? Cuatro mil Treinta y siete Treinta y siete Claro Entonces aquí tendremos Bueno Bueno, profesor Tres Por ABC Me debe dar Cuatro mil Treinta y siete ¡Ah! ¡Qué maravilla! Entonces tenemos Que Tres Por ¿Por quién? Por ABC Voy a hacerle en orden, muchachos Tres por ABC Es Cuatro mil Treinta y siete ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto ¿El otro cuál es? Ocho Por Cuatro mil Treinta y siete Es igual a eso Me están escribiendo bastante Ya Voy a Ya voy Ya voy Ya voy Sé que tengo dos ojos Pero lastimosamente Nada más el foco es no Ok Ok Ahora Oígase bien Oígase bien Si me dicen que la suma Una pregunta Si me dicen que la suma La suma de sus productos parciales Es cuatro mil treinta y siete Entonces ¿Está bien que yo coloque esto así? No ¿Sí o no? No 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 está bien Porque tu resultado en realidad es cuatro mil treinta y siete Ah entonces muchachos No están pendientes La suma es todo esto No me dicen nada No dicen nada ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no dicen nada? La suma de todo esto La suma de todo esto Es decir La suma de todo esto Once a veces ¿Es igual a cuánto? Dios mío Ya voy a ver Cuatro mil treinta y siete Listo señor Cuatro mil treinta y siete Ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago entonces? Ese once que está multiplicando a la vez ¿Ese once que está multiplicando a la vez ¿Cómo pasa? Ya es el segundo año Vamos Dividiendo Dividiendo Sin dudarle Entonces Aquí voy a colocar Que me queda ABC Va a ser igual a cuatro mil treinta y siete Entre once ¿Cuánto me da esa división? Están escribiendo No he podido ver ¿Trescientos sesenta y siete? Correcto Trescientos Voy Trescientos Muy bien Muy bien Trescientos sesenta y siete Profesor La consultita Pero usted sabe que todo esto es una barra Entonces La letra C Es igual al siete Dale dos Profes Dale dos Ya voy Ya voy Ya voy Pero si se entiende que A Es tres Que A Es tres B Es seis Es seis ¿Si se entiende? D es siete Sí profesor Sí profesor Voy Ya voy Mi mano no está rápido muchachos Ya voy Ya voy Ya voy Entonces nada Listo Aplico Excelente Ahora Me queda Colocar A más C Sería Tres más siete Tres Más siete Diez Voy para allá La respuesta total es cuatro Correcto Cuatro Me sale cuatro Entonces me dio cuatro Muy bien Ahora Vieron que si dice es sencillo No es complicado Viste Diego Que eso lo entendiste Entonces Voy a repetir rápidamente La multiplicación de ABC Por ochenta y tres Me dice que la suma De sus productos parciales Es cuatro mil treinta y siete O sea La suma total La suma de estos dos De estas dos cantidades Me da cuatro mil treinta y siete Ah entonces Tres ABC Más ocho ABC Es igual a once ABC Ah Y eso me da igual a cuatro mil treinta y siete Y este once Como por ser constante Pasa dividiendo Me dio Trescientos sesenta y siete Y aquí asigné cada uno la cantidad Y después Óperé Ok A ver Este Nos quedó pendiente ¿Cuál es? Profesor Ya lo terminé Ya sería Sí Viste que me mandaste Creo que por ti A ver Ok Bueno No sé si está bien Pero revísalo Antes de No pasa nada No pasa nada Ok Me dice Tiene buena pinza Tiene buena pinza Ok Parece que sí Tiene buena pinza Parece que sí Parece Ok muchachos ¿Qué queda para mañana? Hacer El ejercicio Dos El ejercicio Nueve Y yo les enseño a hacer El tres y el diez ¿Ok? ¿Listo? Ok profesor Bueno muchachos Se avanzó por lo menos Un par de ejercicios Ya queda pendiente Recuerden que esta semana Empezamos con el curso De fracciones Ok Así que estamos listos Muchachos Gracias por el día de hoy Gracias por su participación A todos ustedes Siempre puntuales Gracias Adriel Gracias Andrea Gracias Aníbal Gracias Antony Gracias Benjamin Gracias Camila Chilisuta Gracias Camila Gracias Camila Gracias Valdivia Gracias Darik Gracias Daniel Fernando Gracias Adaivi Gracias Llego Gracias Estrella Gracias Joshua Gracias Gracias Carlos De nada Gracias Kevin Y gracias Miranda Y me queda Gracias Sofía Gracias Vani Gracias Yali Gracias Zoe De nada Que Dios lo bendiga muchachos Y que duerman bien Descanse De nada por 25 Gracias muchachones Que descanse Saluditos Profesor Profesor Dígame Este Más tarde o mañana Le voy a preguntar Sobre el ejercicio 2 Porque lo voy a tratar De hacer Aunque No te preocupes No te preocupes Tienes todo el tiempo El mundo Recuerda que aquí Estamos para aprender Ok Un abrazote Que descanse muchachos Ok profesor Nos vemos